En Navidad no puede faltar la música y el... No te pierdas la gran fiesta de los hogares colombianos. Celebremos al ritmo de... Beto Villa Bándala MB Yair Santrich Orquesta del Lucho Bermúdez Pillao Rodríguez En vivo y en directo desde la Plaza Principal de Soacha Este 24 de Diciembre a partir de las 8 de la noche Invita Jorge Barón Televisión y el canal RCN